Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy chicos es un poco distinto este video La verdad es que es primera vez que voy a hacer un video de este estilo Así que si les gusta, ya saben, dejen su like, comenten que les pareció Y bueno, el día de hoy vamos a poner a prueba a un enderman que le estén disparando flechas unos dispensadores Y a ver si es capaz de esquivar todas las flechas Y bueno, lo que vamos a hacer es buscar una zona donde, bueno, donde haya mar Por acá, aquí no hay mar, igual podemos poner agua y ya está ¿Y para qué el agua? Bueno, ya saben, si algunos no saben, pues el enderman, no, los endermans no tocan el agua Así que pues eso va a hacer que el enderman no se escape Así que vamos a hacer una zonita, zonita plana por aquí, aquí Bueno, vamos a buscar las cosas, el dispensador, este es el dispensador Reston, necesitamos reston y vamos a hacer un reloj para que, pues, las flechas salgan así muy rápidas Así que bueno, a ver, vamos a poner, que tampoco hay que hacer que se muera Entonces, esto es lo que está difícil, que el enderman no se muera con el agua A ver, tenemos una zonita por aquí Yo creo que lo que podríamos hacer Voy a poner, pues, una torre de esta por aquí arriba Debería expandirse más, ahí Para que cubra más espacio abajo Aquí, pues, tendríamos A ver, ¿cómo puedo hacer para que el agua no entre por aquí? Lo que estoy intentando hacer es que haya un espacio donde esté el enderman sin que se muera A ver si la podría poner Ah, puedo poner carteles, claro Cartel, vamos a poner este Aquí, aquí, va Aquí lo tenemos Esta zona de aquí es la que no mucho Vamos a hacer este caminito por acá Vamos a hacerlo primero con un dispensador A ver qué tal le va Si lo esquiva, pues Tendríamos que subir el nivel Así que vamos a poner esto por aquí Hacemos un reloj rápido Falta la redstone Por aquí Tendríamos el reloj puesto Así que Falta por acá atrás para que se regule la redstone Creo que así está Así que Voy a buscar flechas Flechas Y pues, obviamente, un enderman Hay que ponerle Hay que poner agua por aquí Para que no se escape Aquí Aquí Agua está acá Ahora sí Ah, el agua dañó esto Bueno, lo tapamos Lo que pone aquí La redstone Vamos a poner una antorcha aquí Bueno, ponemos la flecha en el dispensador Igual me pasa un poquito Ponemos el No sé por qué cogí el 64 Pero bueno Ponemos uno ahí Espero que no se Creo que no se puede escapar A ver Hay que hacer la prueba primero con una flecha Va, así se puede teletransportar a otro lado Entonces esto es lo que va a ser complicado, amigo Puede teletransportar a otro lado Entonces Se me ocurrió una de otras Vamos a hacer lo mismo Pero Por acá arriba Yo creo que acá arriba no Sí Vamos a ver el enderman este aquí Bueno Vamos al enderman por aquí Pero amigo Estoy esquivando, eh Tiene Tiene que pegarle una flecha Pero es que Quiero la manera Que no se teletransportara a ningún lado Eso solucionaría mucho las cosas Vamos a buscar un mar Más, mira Justo hay aquí uno Pero necesitamos uno más grande ¿Por ahora aquí? Perfecto Bueno Por acá creo que estaría, ¿no? El enderman se teletransporta aquí Y eso sería Ojo, espérate ¿Lo podemos hacer bajo el agua? ¿Cuál va a ser complicado para la redstone? Vamos a intentarlo Y Sacamos Debemos sacar todo el agua esta Ahí estoy Sacamos el agua Voy a poner una antorcha Porque no se ve absolutamente nada Pongo una de redstone ¿Entiendes? Bueno, sacamos el agua Ok Bien, ahora ¿No es un enderman? Que se la pruebe si no se Teletransporta ¿En serio? A ver, enderman ¿Dónde teletransporta? Le pegó la flecha No me di cuenta si le pegó la flecha No, no, no Le pega Es imposible entonces Es imposible Ok Lo que se puede hacer A ver Voy a poner las flechas Para aquí arriba Pero si Las trago yo Hace teletransporto al final Ok Está puesto Pues aquí Voy a poner flechas aquí Ahí está El agua esta Bueno Voy a poner flechas por aquí Ok Que burro el enderman O sea, ni abajo del agua Ni nada O sea, increíble ¿Qué pasa ahora? Que debe haber una manera De que no se pueda teletransportar El asqueroso este Miren, lo que vamos a hacer Voy a crear otro mundo Pero un mundo solo en agua Personalizar Eliminamos esta capa Plantilla Y ponemos agua Ahí lo tenemos Le damos a Pues está el mundo Bueno, en teoría Ahora No va a tener Donde poder Teletransportarse Vamos a ver esto Hasta arriba Listo Lo que vamos a hacer Es probar otra vez Si el enderman O sea, primero Nos ir probando con flechas Después ya vamos Con los dispensadores Ya en teoría O sea, debería Esquivársela en este bloque No debe teletransportarse A otro lado Lo que estoy intentando De que no se teletransporte A otro lado Eh, hola Hola O sea, que el enderman Es inmune a las flechas Que ya mi ¿Qué? Las flechas no le hacen daño Ok Subamos del nivel Son dos endermans ahora Bueno, uno se va a caer Al agua Se cayó el otro Que inteligente Le quito el bloque Que malo No se le puede No se les puede dar Que miércoles Que quitando bloques Efe, efe Bueno, ahora sí A subir esto un poquito Tuki Vaya, no hice eso No hice absolutamente nada Entonces A ver ¿Qué más? Quito este Vamos a buscar Un dispensador Perfecto Aquí tenemos uno Y quitamoslo de acá arriba Ahora lo que vamos a hacer A ver Vamos a echar un poquito Para acá esto ¿Qué podemos hacer? Ya un reloj A ver Antorcha Resto Por aquí Por aquí Ok Ok Vamos a buscar flechas Flechas Y ahora en teoría Sale De pegar sí o sí Pero a ver si no le hace daño Ya todo Todo ya Ya ganó el enderman Todavía no le he puesto las flechas Tranquilos ¿Qué? Ah, bueno Vaya estupidez, ¿no? No se las arregla Para eso Y el descarado Otra vez tú aquí Bueno, para un momento Ok, voy a tapar esto Arresto aquí Tú Viti Para el agua Ok, lo que voy a hacer Es porque hay una altura de dos bloques Y después le voy a poner agua encima La va a tener Die Qué carajo el enderman Qué carajo Ok Agua Ponemos agua por aquí Ahí hay enderman Bueno Flechas de nuevo Flechas Vamos a las flechas Tenemos las flechas No le hacen daño Pero Ah Todavía falta esto aquí Vamos a ver Pero vamos a ver ¿Qué es esto? Periódico de verdad Hermano Puede ser En serio El enderman No Ah, miren Se está esquivando las flechas Pero Pero no le hacen daño Miren las flechas Como están buggeadas Los de afuera Están estorbando bastante Es hora de Que no le pudo De espadazo Que no le pudo Pegar Ah, ya Ah, miren Se le está esquivando Las tiene buggeadas En la cabeza Pero que Van cayendo una por una WTF enderman Estás loquísimo Y si yo le disparo Con el arco No le hago daño O sea La flecha se buggea Creo que se está laggeando El mundo por eso ¿Cuántas flechas hay aquí puestas? Escuchen el reloj Ay, miren La queda de flechas que hay No puede ser Vamos enderman Tú puedes Como se las esquiva De tranqui Ya no hay tanto O sea Ponemos más Para que se buggea No, no, no Se va a explotar El mundo Lo siento enderman Pero ya Creo que ganaste Y Y ya se cayeron Todas las flechas Ya sube, sube, sube Sube, mira Sube Teletransportate Teletransportate Ahora no se teletransporta Pero enderman De verdad Si te vas a morir De esa manera Después de esquivar No sé 500 flechas Vas a morir Te puse para que sobrevivieras No puede ser Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben Dejen su pedazo de like Suscríbanse Los que no se hayan suscritos Y atienden la campanita Para que no se olviden Ninguno de los videos Y bueno También métanse a mi servidor de Discord Que está en la descripción Que pues ahí Estamos ahí Facheritos Si se quieren unir Pues métanse Y así van a estar Más pendientes De las cosas Que suba al canal Porque ahí Pues se notifica Mucho mejor Por si no Notifica YouTube Y ahora si Gente Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bueno Si quieren más videos de esto Ya saben Dejen en los comentarios Y tienen pues No sé Alguna idea Para un próximo video También Dejen en los comentarios Que es muy probable Que lo hagan Así que nada Ahora si Me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós